Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Luisa Pinilla, para los que no me conocen, salgo en Instagram como arrobaluisapinilla y bienvenidos a un nuevo video. Este video va a ser un poquito diferente porque voy para la finca de mi papá, yo ya subí un video a mi canal de YouTube hablando un poquito sobre la finca de mi papá, sobre como mi novio viajó a otro país en Zicla, solo para verme, así que si lo quieren ir a ver, está aquí abajo, le pueden pinchar, darle click en mi nombre y los llevará directo a mi canal. Y por otro lado, pues hoy voy para allá, entonces son las, son como las 9, 10 de la mañana más o menos, vamos saliendo para allá, voy con mi hermano, solo vamos los dos, mis papás ya están allá, vamos él y yo, y les voy a mostrar qué voy a hacer allá, voy a ver si me tomo unas fotitos bonitas, sigan viendo. Ya estamos acá en el carro y ya voy a arrancar, hay las llaves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela, porque ya saben, la finca está en Venezuela. Entonces, esta es la frontera, o sea, este charquito, ese río que ustedes están viendo ahí, es la frontera, ustedes pueden creer eso. Vamos a pasar, es un río un poquito feo, entonces vamos a venir a quedar con mi camarógrafo profesional. Estamos a punto de pasar hacia Venezuela, son las 11, ahora son las 12. Como tengo camarógrafo, me toca bajármeme. Ahora viene el reto, subir la camioneta así. Una profesional, listo, oficialmente estamos en Venezuela, sigan viendo. Estamos a punto de adentrarnos en el bosque. Lo cuento todo como una aventura. Literal es el bosque, vean esto, por favor, vean esto. Y luego vamos a cruzar un majestuoso río. Un manantial. Ahí está el manantial de color tierra. El verdadero reto, cruzar este río. ¡Qué susto! Vamos a hacer la cruzación. Fue un momento preocupante, pero lo logramos, avanzamos como equipo, el carro y yo. Que Pipe solo me está grabando. Salimos a las 10 y media y son las 12. Tardamos hora y media. Por fin estamos llegando. Allá se ve la casa. Bueno, ya hace rato que empezamos la finca. Y ya acá pues está en realidad terminando. Y ahí pues está la casa. Y sigan viendo. Oficialmente llegamos. Ya por fin llegamos. Ahorita les voy a mostrar qué va a hacer. ¿Qué hay por hacer? A veces hay que trabajar fuertemente y hay días que no. Y creo que hoy hay que trabajar tan fuerte. Ya estoy acá. Acá está. ¿Cómo les fue, mamá? ¿Cuántos pollo hay? Habían porque mi mamá los está matando. Es que ni les muestro. Son escenas demasiado fuertes. Me censuran el video. Bueno, estos son pollo de mi mamá. Que son para acá. ¡Ay, no! Les voy a mostrar un poquito. Ahí está la casa. Y pues acá mi papá cuerda el tractor. Los carros. Y eso es como un galponcito ahí para guardar cosas. Acá están las lagunas de pescado. Hay tres lagunas así como esas. Allá está la otra y allá está. Allá y allá. Y acá abajo. Hace unos días. ¡Ay, mi papá está allá! Vamos a ver si puedo llegar. No, es que tengo unos zapatos que no me favorecen en la situación. Acá en este terreno sembraron plátano. Mi papá está ahí fumigando el plátano. Acá se ven un poquito las maticas. Mire, esta es una plantita de plátano. Ahí, de a dos. Allá está el plátano. Acá había cultivo de maíz, pero ya salió la cosecha. No sé para qué me pongo a inventar de venir a meter mi cama. Con estos zapatos. Por acá venimos a la cocina. Está la doña. ¡Qué mando! ¡Quemándole las plumas al... Y eso. Y esos son los huevos que ya les digo de dónde salen. Bueno, ya almorzamos. Ya son como las dos de la tarde. Y les comento que estoy acá en el corral. Por allá está mi papá. Porque vamos a inyectar una vaca porque tiene una infección en una de las patas. Entonces le van a hacer el procedimiento y yo voy a grabar. Está meneando la vaca. Eso significa que le está amarrando las patas de atrás para que ella no se mueva y no haga un ataque imprevisto. Acá podrán notar todo lo que yo ayudo. ¿Y dónde le ponen la inyección? ¿En el cuello? Ah, en la nalga. La van a poner de esas nalgas flacas. ¡Ay, la lengua como la saca! Está brava. ¡De taqueta! ¿Quién está más enojado? La va con mi papá. Boten acá en los comentarios. Y le pegó con la cola. Y ahí va introduciendo. Está muy flaquita porque está enfermita. ¿Verdad? Sin cerela. ¿Pero esta qué es la que hace? No, 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 no. Hágaseme de aquí a este lado. A este lado. ¿Verdad? 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 ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? el agua para que le toque todo el día y todo el día va a ir la reacción que va a producir el el que? el agua? peroxio y por qué? que es como alcohol un desinfectante ay le arde como el alcohol como un alcohol en una herida peor le quema miremosle la carita estaba tomando unas fotos si las quieren ver vayan a mi instagram arroba luisa piseminilla y les quería contar que bueno ya terminamos lo de la vaca la vaquita fue disecho para allá está malita esa plaquita y acá está el galpón de gallinas hay 700 gallinas y pues son exponedoras entonces hay que venir mañana, tarde y noche a recoger los huevos de las gallinas ya vinieron en la mañana y en la tarde así que no grabéis, no alcance a grabar estaban entretenidas y pues se las quería mostrar y bueno seguiremos viendo que pasa en el transcurso de este video por aquí se encuentra mi hermano haciendo su trabajo ¿cuál es su trabajo? pesar los huevos ¿pesarlos? pesar ni contar, ¿no? los de 50 creo que no, los de 50 acá los de 40 ahí y los de 60 ah, ok y ahí van los daños ¿qué es? ¡Gracias! Bueno, ya sé una vez que ahora son acá, como las 5 Fue un cambio de look porque me estaba ahogando con la otra camisa y el sombrero Así que ahora estamos en modo deportivo ¿Qué pasa patrón? Buenas tardes, te ha perdido usted Está en la fría, pues el motor está en la fría A ver, les muestro los lagos Acá está el lago vacío, acá está el lago lleno y allá está el otro lago Y acá es donde viven los señores que le ayudan a mi papá con la finca y eso Vamos hacia los cerdos, se los voy a mostrar los cerdos gigantes que hay acá Miren, estos cerdos son terribles Terriblemente cerdosos ¿Son de los mismos atados? ¿Contentes por el agua? Se restreguen contra la pared Se restreguen contra la pared Bueno, les cuento que hoy ya es otro día, pero ya mi papá Hoy ya es domingo 13 de septiembre, son las 2 de la tarde ya, o sea, se nos pasa el día volando Hoy no hicimos nada, hoy todos nos levantamos súper tarde Ah, todos, todos Yo me levanté a las 5 de la mañana a echarle comida a las gallinas ¡Qué mentira! ¿Mentiras? No hemos hecho nada tan productivo hoy Pero más tarde vamos a almorzar ahorita y más tarde vamos a ir a pescar Entonces voy a ver si les muestro ahorita más tarde cómo pescamos en las lagunas aquí con caña Listo Gracias por ver si les muestro ahorita más tarde ¡Gracias! 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 Bueno, les cuento que hasta que llega este video espero que les guste, denle like compartanlo en su Facebook si me conocen apoyenme eh...compartanlo suscríbanse aquí abajo en mi canal denle me gusta y...qué tal les parece este vlog? ¿qué tal les parece esta aventura? estoy super cansada ¿qué tal les parece todo lo que hicimos? entonces espero les guste y hasta un próximo video el detrás de cámara de la pescada creo que no salen los videos ¡Gracias!